Swinger significa intercambio de parejas esta obra se trata justamente de dos parejas de amigos que deciden practicar el intercambio de parejas yo creo que en el amor y en las relaciones largas sobre todo no hay que jugar y hay que dejarse llevar y hay que jugar y hay que experimentar y si creo que son válidos todos los malabares que a veces tenemos que hacer para que se mantenga viva esta llama de la pasión que es lo que habla esta obra o sea yo creo que la gente va a salir de teatro preguntándose oye tú la harías yo sí la haría yo no la haría y creo que cada posición es completamente respetable los que se atreven y los que no pero justamente en esta obra los personajes hay algunos que se atreven y otros que no entonces por eso creo que todo el mundo se va a sentir identificado en algún momento con alguno de ellos y creo que se van a reír y también se van a preguntar muchas cosas acerca de su vida